Para que te vayamos en camino a El Cervir Para poder salir en la televisora del día de hoy Y por el mañana en tu día Esas noches locas por Viña del Mar Un ratito más de complicidad Quédate esta noche suavecito El delicioso, el sin despierto El delicioso Estamos a punto de salir en tu día Por la pantalla de Canal 13 Estamos ahí en Chile ¿Loy? 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 ¿Cómo está? ¿Estamos acá? Segundos, minutos ¿Qué hace no llegamos? Como siempre se bañan dos horas Dos horas se demora en el baño ¿Qué hacen los baños? ¿Qué? ¿Qué? El despacito, el sin despierto Suavecito, el delicioso El secreto, pero el secreto Suavecito, el delicioso Ay, qué rico El cinduillo Esa noche Vamos a seguirles mintiendo Ya me lo dijo Cupido Tú me tienes confundido Solo quiero estar contigo Deja el gil de tu marido No queremos ser hermoso Le deja el tipo venenoso Para hacerte el delicioso Me querís, si no me querís ¿Para qué me querís? Si yo te regalo la luna Resulta que mi hermano Bastián Es el más pequeño de la familia Y ahora lo estamos haciendo Trabajar con el grupo a la noche Porque ya sale de cuarto medio Hay que explotarlo Hay que explotarlo Entonces ya nos está acompañando Y la primera pega Televisada a la que viene Es gratis ¿Alguna palabra para el registro? Gracias Está bonito Está bonito Amiga Para hacerte el delicioso El delicioso El sin respeto El delicioso Pero el secreto de dos El delicioso El sin respeto El delicioso Pero el secreto El delicioso Amiga El sin respeto Amiga El sin respeto Amiga Pero el secreto El delicioso El sin respeto El delicioso Pero el secreto El delicioso El sin respeto El delicioso Pero el secreto El delicioso El sin respeto La noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!